¿Qué significa el amor incondicional y la unidad? ¿Qué significa el amor incondicional y la unidad? No me faltó nada, siempre tuve protección, seguridad, educación y diversión, pero lo que nunca faltó ni faltará será el amor de mi familia. Gracias Dios por darme a las personas más increíbles de este planeta. Gracias Dios por darme a las personas. Gracias Dios por darme a las personas. Gracias Dios por darme a las personas.